La clase política de Puerto Rico se encuentra en una nueva controversia ante irregularidades señaladas por la Oficina del Contralor Electoral en las auditorías a las pasadas campañas de las elecciones del 2016, que como consecuencia dejó multas a los partidos no progresista, popular democrático e independentista puertorriqueño, al igual que a los tesoreros de los excandidatos independientes Alexandra Lugaro y Manuel Cidre. Y el candidato que se llevó la multa mayor fue el del PPD, David Bernier, de 1.435 dólares, por quien el aspirante a la gobernación por la pava, Charly Delgado, sacó la cara. Los partidos se componen de personas y se cometen errores. Lo importante es subsanar. Y yo creo que en este caso, el caso del compañero David Bernier, pues él ha hecho todo para poder cumplir con lo que demanda la ley. Así lo ha hecho y creo que es la manera correcta de atender los asuntos. Apenas lo que tiene es una multa de mil y pico de dólares. Si comparamos con el exgobernador Fortunio, tuvo que pagar más de 70 mil dólares en multa. Contra Bernier se informaron los siguientes hallazgos. Ingresos no depositados en la cuenta de campaña, pagos en efectivo sobre el límite permitido y deficiencias en controles internos. Además, se destacó que 337 mil 69 dólares en transacciones no fueron reportados oportunamente. El excandidato tendrá que devolver a Hacienda 65 mil 518 dólares que ya comenzó a pagar. Pero no solo eso, sino que el informe indica que se reportaron 531 mil 679 dólares en donativos anónimos, equivalente a un 17 por ciento. Por lo que el subsecretario del PNP, José Pichito Rezamora, anunció referir a la auditoría a los departamentos de justicia federal y estatal para que investiguen. Obviamente eso es parte de la politiquería de siempre del vicepresidente de la Cámara de Representantes, que nadie le hace caso, obviamente porque se han quedado en el pasado. Y es que como recordarán, el ex tesorero de la campaña de Bernier es Miguel Sosa, quien se declaró culpable en el caso de fraude del Departamento de Recreación y Deportes, junto al exsecretario Ramón Horta. Salpica y mancha la reputación de otras personas y de organizaciones, así que los que hayan hecho las cosas de manera incorrecta, que paguen por lo que han hecho. De otra parte, la auditoría de Ricardo Rosselló y María de Lourdes Santiago del PIB reveló informes de donativos tardíos no radicados, gastos y cuentas por pagar no informados y deficiencias en controles internos que fueron aclarados. Para ver el informe completo, usted puede acceder a la página oce.pr.auditorias. Para Noticias Vuelve 12, Carlos Ramos y Jeremy Ortiz.